Un saludo a todos los bajitos Aquí viene papi, viene, viene Oye, oye Barney Oye Barney, yo te quiero Mandar en el programa, yo te voy a Saludar Me dije palpataque Oye Barney, Barney, Barney Barney, que gran personaje Estamos saludando Pero de corazón Aquí está Barney En el balón, que el domingo vaciló Por eso le dijo Que yo vengo inventando Aquí está Barney Que todo el mundo lo está saludando Lo quieren los niños y toma consejos Lo quieren los milas, lo quieren los viejos Dice que Barney Toma consejos, lo quieren los milas Lo quieren los viejos Vamos a escuchar a Barney Escucha, escucha a Barney Vamos con Barney Mira, al ritmo suavecito Sabe chito, sabe Para que Barney le agarre Viene Barney Que llego Barney Que llego Barney Canta, cuanta lo que dice Te ocurra de eso Nos te quiero yo Y tú y a mí Somos una familia feliz Y nos vamos para comerciales ¡Aaay! 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 ¡Aaay!